Muy buenas noches a todos los que se están conectando en esta noche. Bienvenidos a una reunión más que tenemos online. Gracias a Dios por este día más de vida que el Señor nos está dando. Hoy estamos a 12 de mayo, martes, a la tarde acá en Uruguay, disfrutando de su presencia en este tiempo tan importante. Agradecidos a Dios por su palabra, sin duda que siempre está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Agradecidos a Dios por la oportunidad de poder prestar el Evangelio, por la oportunidad de compartir una palabra. Todos los que tengan sus pedidos de oraciones, siempre estamos conectados en el Facebook, pueden mandar su pedido de oración, pueden mandar sus pedidos de lo que necesitan de sanidad. En este tiempo, sin duda, el Señor nos está visitando, nos está acompañando en todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Está haciendo gran compañía en nuestro diario vivir en lo cotidiano. Sin duda, el Señor se ha manifestado en nuestros corazones y en nuestra casa. Así que, hoy martes vamos a estar compartiendo su palabra, lo que Él tenga para decirnos, lo que Él tenga para hablarnos en nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón a lo que Él tenga para hablarnos en esta noche. Sin duda, Dios puede sorprenderte, puede sorprendernos de un momento para otro, en hablarnos algo que quizá ni siquiera lo estábamos esperando, pero algo fuera de contexto. Muchas veces estamos basados en palabras bíblicas, pero solamente por el lado de la información, pero no por el lado de la palabra directa a nuestro corazón. Es lo mismo cuando un Padre nos enseña y nos informa sobre algo, a cuando lo experimentamos con Él. Experimentamos esa enseñanza y la aprendemos no solamente por la información que nuestro Padre nos brindó, sino que la experimentamos y la aplicamos de acuerdo a lo vivido, juntamente con Él. Ahí se están conectando las personas, bienvenidos en esta noche. Estamos con expectativas en esta noche de recibir de parte de Dios su Palabra. Estamos con expectativas de su poder. Nunca bajemos nuestras expectativas. Amén. Nunca bajemos nuestras expectativas de recibir de parte de Dios. Sin duda, Él tiene una Palabra para nosotros. Tiene un aliento de vida para nosotros. Su Palabra siempre está presente en nuestros corazones. Siempre está presente en nuestros corazones. Es nada más que a veces no está viva esa llama, no la alimentamos. Y nos es difícil interpretar lo que Dios está queriendo arreglar, interpretar los cauces, el río, por donde Dios quiere ir. Muchas veces por nuestra propia religiosidad, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Nos aferramos a algo que Dios quiere actualizar. Y como muchas veces nuestro papá nos enseña, nuestro padre espiritual, el pastor Ramón Lugo, nos enseña que tenemos que estar actualizados en los tiempos de Dios. No, una persona no puede estar de lloro en pleno invierno. Si bien es ropa, y no dejas de ser ropa, hay un atuendo que vestir. Pero no puedo estar de chinela, sin media, en la intemperie, con frío. Sino que tengo que ir adecuándome a las temporadas que vivimos. Y lo mismo es en lo espiritual. Nuestra vida espiritual tenemos que ir adecuándonos. Y a veces los cambios son muy bruscos. Y nos hayan despreparados. A veces sabemos que está por venir el frío. Pero aún así tenemos la ropa todavía de invierno guardada. Tenemos la ropa guardada y el invierno nos agarra de sorpresa. Y un día largo que salimos temprano y no nos llevamos ropa de abrigo, nos agarra el frío en el camino. Y eso hace que muchas veces nos enfermemos y pasemos un mal rato por no estar preparados, queridos. Y esa palabra vino a mi corazón estos días, de la preparación que uno tiene de acuerdo a las temporadas que uno está viviendo. Sin duda expectante de parte de Dios, pero sin dudas con las herramientas que nos da para que nosotros nos preparemos a utilizarlas a full. Y como nuestro pastor también nos enseña, no podemos estar en pleno verano, abrigados hasta acá arriba. No tiene lógica. Y en nuestro espíritu, en nuestra vida espiritual también, en lo que consierva nuestra vida diaria también. A veces estamos tapados de información, incluso tapados de buenos consejos, de buenas frases. Pero lo que es para esta temporada, ¿qué debo tomar para esta temporada? Debo tomar lo que está actualizado de parte de Dios, la palabra fresca que Dios tiene para nuestra vida. La palabra que está acorde al tiempo que estoy viviendo. Y eso a veces es muy personal. Si bien ahora todos estamos pasando juntos este tiempo donde estamos más en casa, a veces es muy personalizado. Porque si bien estamos todos en una misma situación, pero todos reaccionamos de manera diferente con nuestra personalidad. Muchas veces a nosotros, muchos nos cuesta convivir. Pero otros se adaptan más fácil a estar viviendo en casa, ya están más acostumbrados o no les cuesta tanto. Mientras que otros quieren salir corriendo por la ventana o quieren salir por el balcón. Entonces hay cosas que sí que son globales y que las pasamos todos juntos y que nos apoyamos entre nosotros. Pero a veces hay cosas también que son más personales de Dios para con nosotros. En qué parte de nuestras vidas Dios quiere prepararnos específicamente para que estemos listos para esa temporada. Qué lindo es, yo soy no fan, pero me gusta más el invierno que el verano. Y hay mucha gente que dice así también. No, pero qué lindo es a veces estar en invierno y estar bien abrigado, con el fuego cerca, poder prender el fuego. Y hay mucha gente que le gusta eso, ¿no? Pero qué lindo es tener las herramientas. No hay que pasar frío y estar ahí calentito, ¿no? Y bueno, Dios nos da herramientas para esas temporadas. Y uno tiene que prepararse, uno tiene que juntar leña, tiene que cortar, tiene que tener un cierto periodo de esfuerzo, digamos, de dedicación a una preparación. Muchas veces el pastor nos contaba que sus hijos, cuando estaban en Argentina, pasaban muchas veces el verano juntando leña. Y mientras otros miraban y decían, esto que juntan leña, están trabajando con este calor, cortando leña, juntando leña, si falta un montón para el invierno. Y mientras que ellos seguían juntando leña y juntando leña, y muchas veces quizás no entendemos, porque parece que no está acorde a la temporada. Pero es una preparación, es un periodo de transición, donde hay una preparación. Entonces muchas veces, aunque no entendamos, debemos prepararnos y entenderlo como una preparación de parte de Dios. Entenderlo como esa preparación de parte de Dios. Y en el momento de la temporada, cuando empieza esa temporada y nos agarra el frío, para darles el ejemplo, cuando nos agarra el frío, tenemos las herramientas, tenemos la leña, tenemos la estufa pronta, tenemos el abrigo, ya lo sacamos del ropero. Entonces tenemos preparado. Y cuando llegó el invierno, todos los hijos del pastor Ramón Lugo, estaban con leña en la casa y tenían leña para 3, 4 meses, para todo el invierno. Mientras que los otros recién con el frío ahí estaban, los que quizás se reían de ellos, porque estaban juntando leña en invierno, estaban ahí con el frío cortando leña. Muchas veces la leña húmeda, hay que esperar que se seque. Y todo ejemplo así. Y la palabra de hoy, queridos, que quiero compartirles, habla de eso. Habla de un periodo de transición, una temporada de preparación, donde debemos prepararnos. Donde debemos preguntarle a Dios, ayúdame a prepararme, ¿dónde debo prepararme, Señor? En lo personal, en lo íntimo, ¿dónde debo prepararme con todo el tema global? ¿Cómo debo prepararme, Señor? ¿Qué herramientas me estás dando? Y ahí vamos a Mateos 25. En Mateos 25, capítulo 25, versículo 1, creo que pueden estar leyendo conmigo, dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. El reino de los cielos. Ya empieza el primer versículo hablando sobre un reino. El reino de los cielos. El reino que está sobre todos los reinos. ¿Y a qué es semejante? Muchas veces, el reino de los cielos es semejante a un periodo de transición, a un periodo de preparación. Donde hay temporada, donde tenemos que prever y ser prudentes de prever para esa temporada. Qué importante es entender sí los tiempos y ser entendidos en los tiempos. Pero ¿quién que es entendido en los tiempos no se prepara para ese tiempo? Tenemos el ejemplo de José en la Biblia. Una vez que José entendió los tiempos, que eran siete años de abundancia y luego siete años de escasez, empezó un periodo de preparación. Empezó un periodo de transición para esos tiempos. Y fue cuando construyeron los grandes almacenamientos para el alimento. Y Egipto, en ese tiempo, fue el único país, la única nación, el único reino, por así decir, que tuvo alimento en esa temporada. Entonces, qué bueno es que la temporada que se viene tengamos alimento en nuestro corazón, tengamos alimento en nuestra mente, tengamos alimento en nuestro espíritu para siempre constantemente alimentarnos de la palabra de Dios y nunca estar con necesidad de ese alimento. Siempre alimentándonos, estando cerca y capitalizándonos de la palabra de Dios para poder activarla constantemente cuando sea necesario. Y doy gracias a Dios por esta palabra que esta noche estamos escuchando. Esta palabra ha tocado mi corazón grandemente en esta noche. Juan, agradecido, tenemos que ser por el tiempo ese donde abunda la palabra de Dios. donde abunda la palabra de Dios porque él se preparó para un tiempo donde hubo escasés. Fue entendido en los tiempos que estaba pasando. Se actualizó una actualización en lo que él tenía que hacer. No podía seguir de la misma manera. Entonces, el faraón tomó la decisión de poner a José en un puesto de autoridad y después del faraón estaba José y nadie más por encima de José. Si en estos tiempos, aparte de ser entendidos en los tiempos, tenemos comprensión de cómo prepararnos, quiero decirte que el Señor nos puede cambiar y trasladar de posición. Jehová, todo lo que tocaba José, Jehová lo prosperaba, dice la palabra de Dios. Todo lo que tocaba prosperaba. Era impresionante porque él, aparte que entendió los tiempos, supo prepararse para esos tiempos. Así que cuán importante es prepararnos para estos tiempos. Cuán importante es. Seguimos leyendo en el capítulo 25 de Mateos. Dice, será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Y cuando leí esto venía a mi corazón que estos números me hicieron acordar a cuando dicen cinco de cada diez personas o dos de cada tres personas que hemos escuchado muchas veces eso. Entonces cuando leo esto me hace acordar y al compararlo digo, pa, cinco de las diez vírgenes fueron prudentes. O sea que estamos hablando de 50%. esto es terrible si bien hay un porcentaje bueno pero hay un porcentaje del 50% que fueron y 60 y dice en el versículo tres dice las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. No tomar contigo algo en el tiempo que tenemos que tomarlo es ser insensato. No tomar algo que tenemos que tomar en este tiempo como la palabra de Dios otra vez en las redes sociales no tomarlo para nuestra vida sería algo insensato sería algo insensato no participar de las reuniones que están en las redes sociales que estamos compartiendo no participar de la palabra de Dios porque cuantas veces esas palabras nos han transformado y nos han ayudado porque quiero serles sinceros querido muchas veces decimos una palabra más pero cuando entramos y tomamos la decisión de tomar eso tomamos la decisión de tomar a pesar indiferentemente de lo que nosotros pensemos tomamos la decisión y lo tomamos entonces cuando tomamos la decisión automáticamente tenemos la provisión para la temporada necesaria para la temporada donde nos tenemos que actualizar dice en el versículo 4 van las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas hay muchas personas que sé que están escuchando y muchas personas que sé que van a escuchar este video después quiero decirte en esta noche en el nombre de Jesús especialmente hay personas que no están escuchando el video en este momento sino que siento de parte de Dios personas que lo van a escuchar después en el nombre de Jesús recibí esta palabra Dios está con su provisión en la mano para darte el aceite que necesitas para la situación que estás viviendo está con el aceite en la mano su palabra su palabra es el aceite la unción de su Espíritu Santo el poder de su Espíritu Santo que está en su mano para dártelo las herramientas que necesitamos dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios al llenarnos de fe levantamos un escudo en contra de los dardos del enemigo que afectan nuestras vidas y nos hacen decaer al tomar el escudo de la fe podemos avanzar confiadamente porque hay algo que nos protege hay algo que nos protege toma ese escudo en esta noche en el nombre de Jesús el escuchar la palabra de Dios al oír la palabra de Dios viene la fe dice en el versículo 5 Mateo 25 y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron versículo 6 y a la media noche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas notese que todas tenían lámparas pero no todas tenían aceite entonces a veces la lámpara viene a ser como un hecho religioso es simplemente tener la lámpara pero no tener el aceite dentro el aceite que nos da la luz en medio de la oscuridad dice la palabra que la misma palabra es lámpara mi camino linterna a mis pies lámpara a mis pies que ilumina mi camino pero para que lo que nos dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es semejante a esta parábola es necesario que tengamos ese aceite dentro de nosotros para que haya esa luz para que la palabra nos ilumine realmente amén gracias te adoramos Señor en esta noche tu presencia Señor está en este lugar la presencia del Señor está tocando en esta noche gracias Jesús en el nombre de Jesús Señor hay personas que se están conectando en este momento ahora Padre en el nombre de Jesús tu presencia está tocando cada casa Espíritu Santo tú visitas en esta noche en el nombre de Jesús tú estás visitando en esta noche las casas Espíritu Santo tú visitas aún las personas que están escuchando esto en los ómnibus en las calles en el nombre de Jesús las personas que están en sus autos en sus vehículos Padre tú estás tocando en esta noche en el nombre de Jesús ahí donde estés a la hora que estés Dios está tocando en tu corazón la misma presencia del Espíritu Santo gracias papá gracias por tu presencia por tu compañía lo más dulce que podemos en nuestro corazón versículo 8 Mateo 25 y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan más las prudentes respondieron diciendo y antes de pasar acá nuestras lámparas se apagan llegó el momento del cambio de temporada llegó el momento de que ya tendríamos que estar actualizados con la palabra de Dios y muchas veces nos encontramos en esta situación porque muchas veces somos insensatos y erramos al blanco si erramos pero hoy Dios trae su palabra a nuestros corazones como me la trajo a mí para que estemos preparados para que estemos en el en el switch en el botón de preparación un periodo de transición donde debemos prepararnos para la temporada que se acerca de parte de Dios capitalizar su palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús dice porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras id mas bien a los que venden y comprad para vosotras mismas esto me está hablando de un precio a pagar para prepararse José cuando estaba en el desierto en Egipto perdón hubo un precio a pagar sin duda para la preparación de todo ese tiempo que se estaba por desatar todos creyeron sin duda lo que dijo José porque mas todavía el faraón lo afirmó porque era el sueño que le había tenido entonces confirmó todo ese tiempo que estaba por venir entonces hubo un precio de preparación este precio es el que comenzaron a construir un lugar para el almacenamiento del alimento y no solamente eso no solamente la construcción de un lugar para almacenar comida sino el almacenar comida ya de por sí la abundancia almacenaron de la abundancia un porcentaje en esos depósitos de almacenamiento entonces hay un precio para tener esa lámpara encendida para tener aceite para estar preparado para esa temporada y que Dios nos ayude que Dios nos ayude a que cuando venga esa temporada estemos preparados tengamos todas las herramientas y acá si nos fijamos está hablando más de lo personal no está hablando tanto de lo global está hablando de cada virgen que tenía o no aceite entonces muchas veces este tema de preparación es personal y Dios nos trata de manera diferente a cada uno con la situación que estamos viviendo entonces como Dios en realidad nos está preparando para su temporada para su temporada muchas veces parece que no corresponde juntar leña en verano para tener el invierno muchas veces si alguien ve la acción parece que no corresponde si alguien ve la acción momentánea y en un contexto no corresponde y muchas veces es tildado de loco muchas veces somos tildados de muchas cosas pero yo tengo que saber cuál es el objetivo y aún sin saberlo porque no lo experimento en verano tengo calor no estoy experimentando frío y estoy cortando la leña diciendo estoy cortando la leña porque tengo frío y me voy a prender el fuego no estoy cortando la leña con calor que a veces no entendemos pero Dios nos está preparando sin duda para una temporada donde tenemos que estar preparados y tenemos que tener las herramientas y tenemos que tener el aceite para que sea iluminado a nuestro alrededor seguimos versículo 10 pero mientras ellas las insensatas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta esto nos habla de ir a prepararnos en el momento incorrecto muchas veces ya cuando no es tiempo de preparación queremos prepararnos y queremos ser tratados y queremos tener la unción queremos tener la unción el aceite que nos hace tener luz no solamente la religiosidad de participar de ser un espectador sino de ser partícipe no solamente ser un espectador y solamente estar por una religión sino que sea más que eso y sea una relación con Dios que podamos ser protagonistas que podamos ser los protagonistas estas cinco vírgenes prudentes fueron protagonistas de una boda el estar preparado el prepararse te hace ser protagonista de vivir una temporada hermosa de vivir una temporada con todas las herramientas de vivir una temporada bien una temporada completa sin necesidad de nada el estar preparado el prepararse el entrar en ese periodo de transición nos hace protagonistas de un futuro prometedor gracias Jesús por esta palabra Dios está siendo muchos protagonistas en esta noche Dios te está trasladando de un de un entendimiento donde no había preparación quizás estábamos entendidos en los tiempos pero no en la preparación que tenemos que tener en el accionar porque la fe sin obras es muerta entonces tenemos que ponerle obras a nuestra fe la fe vino por el oír y hay fe pero sin las obras es muerta o sea que tenemos que hacer las obras preparándonos y tomando la preparación de Dios de nuestros corazones tomando esa preparación y adaptándonos aunque no nos parezca lógico aunque estemos juntando leña en verano porque cuando llegue la temporada el momento correcto vamos a estar pronto vamos a estar listos para ser luz en medio de oscuridad vamos a estar listos quizás para ser el que prospera cuando todos están en mancarrota y para ayudar a todos los que necesitan ayuda económica vamos a ser la luz de tener el mensaje de sanidad y milagros cuando hay gente enferma vamos a ser el reflejo de Dios la luz que ilumina en medio de las tinieblas de la escasez dice en el versículo 11 después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos mas el respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco la preparación es mucho más profunda de lo que me esperaba el meterse en el periodo de transición es mucho más profundo de lo que esperaba solamente se trata de estar preparado para una temporada sino se trata de conocer la persona de Jesucristo relacionarse con la persona de Jesús el consumador de la fe el creador es mucho más que el estar preparado para una temporada el prepararse es un cara a cara con el señor es un día a día con el señor es tomar en serio lo que está pasando es llevarlo desde el nivel de nada a concretar obras a concretar almacenamientos depósitos donde capitalizamos la unción del poder de Dios esto la palabra es poder de Dios la palabra es poder de Dios cuando está con el espíritu de la palabra es poder de Dios y una vez que declaremos la palabra es poder de Dios pero la palabra sola la palabra logos todos la pueden tener todos pueden tener la lámpara pero la lámpara con el aceite es la que marca la diferencia que lindo es no solamente tener la palabra escrita la palabra logos sino que tener la palabra rema la palabra que transforma la palabra para el momento adecuado la palabra para ese momento adecuado que puede transformar tu economía la palabra declarada en el momento adecuado te puede dar un milagro de sanidad la palabra declarada en un momento adecuado puede transformar todas tus emociones todos tus pensamientos y canalizarlos en el espíritu de Dios en los canales de Dios la palabra de Dios en el momento correcto declarada en nuestros pensamientos viva marca una trascendencia de protagonismo ramazo marca una diferencia en un camino que iba hacia tinieblas y se desvió hacia la luz la palabra declarada la lámpara con el aceite la palabra con el poder de la unción del espíritu santo de Dios en este tiempo nuestro ayudador nuestro consolador nuestro amigo el que está con nosotros todos los días acompañándonos incentivándonos constantemente constantemente a que nos metamos nos profundicemos en los ríos de Dios y muchas veces nos estamos preparando entonces este lo tomo como un llamado de atención de parte de Dios nos estamos preparando para el tiempo que le está trayendo nuestras vidas el tiempo lo va a traer Dios va a traer ese tiempo sin duda va a llegar pero lo importante que nos está diciendo gritos como la sabiduría grita en las esquinas dice proverbios para que sea escuchada pero muchas veces es ignorada Jesús fue ignorado y terminó siendo la piedra el fundamento la base en el tiempo de Jesús muchos tenían la palabra como religión y no creyeron en la actualización de Dios la actualización era Jesucristo viniendo a redimir su pueblo y a través de su sangre y resurrección trayendo una nueva relación de parte de Dios donde la ley se terminaba y la gracia venía sobre sus vidas el Espíritu Santo está tocando las casas el Espíritu Santo está tocando las casas en este momento gracias por esta palabra en este tiempo papá ayúdanos a prepararnos para tener tu palabra declarada con nuestra boca en el tiempo correcto mi boca tiene poder la palabra de Dios en mi boca tiene poder la palabra está siendo preparada en tu corazón en este tiempo Dios ha estado preparando su palabra en tu corazón para que des a luz el poder de Dios cosas que ojo no oyó cosas que oído no cosas que ojo no vio cosas que oído no escuchó cosas que oído no oyó esas son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que en él confían donde está depositada nuestra confianza nuestra fe donde está siendo preparada nuestra fe nuestra fe está siendo preparada preparada en obras muertas nuestra fe está siendo preparada con obras o nuestra fe se está muriendo donde está siendo canalizada nuestra fe donde estamos trayendo memoria el nombre de Jehová gracias Señor por tu palabra y en el versículo 13 dice velad pues porque no sabéis el día dice ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir no sabemos el día ni la hora de las temporadas de Dios si los días de invierno están establecidos pero nunca llegan el día exacto decimos a partir de tal día es invierno a partir de tal día es otoño a partir de tal día es verano pero realmente están llegando esos días entonces realmente no sabemos el día y la hora en que el hijo del hombre ha de venir pero que bueno es que cuando llegue ese tiempo independientemente de la hora que llegue estar preparados y haber capitalizado su palabra y tener el aceite del Espíritu Santo y tener como decía se cortó tener el aceite del Espíritu Santo vivo en nosotros esa llama que ilumina representa vida esa esa luz representa vida es algo que está vivo dentro de nosotros sin ese aceite es solamente una lámpara sin vida pero una vez que tiene la unción del Espíritu Santo donde una preparación con anticipación llegó su momento de utilizarla cuántas veces hemos tenido yo en estos tiempos he tenido la leña en casa y esperando que llegue el invierno para poder prender la estufa que tantas veces ahí se había cortado y muchas veces estos tiempos no coinciden con lo que quizá pensaríamos pero sin duda es un tiempo de prepararnos queridos voy terminando por acá se me está cortando cada tanto la grabación pero quiero dejarles esta palabra en el nombre de Jesús es tiempo de prepararnos prepararnos en su palabra capitalizarnos y llenarnos de la emoción de su Espíritu Santo en el cotidiano nuestras vidas en nuestra personalidad en lo personal con nosotros con Dios en nosotros con Dios no solamente en lo global en lo que está pasando globalmente sino en lo personal en lo que Dios está preparándonos en este tiempo nos vemos que Dios te bendiga estamos conectando estos días estén atentos saludos a todos los que están conectados un abrazo grande gracias a todos gracias a todos